Después de la derrota contra Santos, el entrenador del Municipal Pérez Celedón tuvo palabras fuertes por el desempeño del equipo que en 16 partidos solo tiene 3 victorias. Yo, la verdad, la verdad, me voy a poner que no lo hago siempre. Si yo me pongo la camisa de jugador en estos momentos, pues yo no tendría la cara como para salir antes a uno, pues hasta ir al mercado le daba pena. El técnico fue claro que necesitan evaluar el trabajo de las ligas menores dentro del equipo generaleño. Cuando se vive en estos momentos hay que ser muy, muy minucioso de qué es lo que está pasando, no solamente en la parte deportiva, sino toda la estructura en general. Toda la estructura en general, porque yo creo que Pérez Celedón tiene que volver también a ver hacia la liga menor, cómo estamos trabajando en la liga menor, si estamos buscando realmente ese talento, el dar oportunidad no solamente es dar oportunidad por dar oportunidad, o sea, es que hay que ganársela. Y como digo que Pérez Celedón, desde Juan José Gámez, era un semillero al sur. Con la situación que se vive, el entrenador sabe que la misión es alejarse lo más posible del último puesto, pensando en el siguiente torneo. Mi realidad es ahorita que nosotros tenemos que ir partido a partido y quedar lo más lejos posible ahorita, porque yo no puedo decirle que vamos a clasificar, yo creo que ni los números nos dan ya. O sea, nosotros tenemos que ver para arriba, ver los rivales que están arriba, para tratar de salir y quedar lo más lejos posible en este torneo, y replantear para el siguiente torneo. Los Guerreros del Sur son décimos de la apertura con 13 puntos. Lo va a escuchar mismo. Gracias.